Las compañías dependen de la información para hacer negocios. Tienen información sobre sus clientes, empleados, proveedores y sobre su equipo. Toda la información que desees buscar la podrás encontrar rápidamente. Por eso las compañías organizan la información de modo que sea fácil guardarla y encontrarla. Esa organización se conoce como archivar. Hay cuatro formas básicas de guardar la información. Por sujeto, por localización geográfica, orden alfabético o número de cliente. Algunas compañías usan la información por sujeto. Cuando las compañías usan la información por su región, luego por ciudad y luego por área geográfica, puede estar guardada por estados, ciudades y por áreas. Cuando usan el número de clientes seguramente usarán el modo tradicional para encontrar la información. El orden alfabético y el numérico son los sistemas más comunes para archivar la información. Veremos más de cerca el orden alfabético. Los nombres de las personas se archivan por los apellidos primero, luego por el nombre y luego la inicial. John H. Smith va antes que John D. Snipes. Los nombres de las compañías se archivan por la primera letra del nombre, aunque sea un nombre de persona. John D. Snipes & Company va antes que John H. Smith & Company. Las letras sueltas van al frente de la categoría del alfabeto. ABC Ingeniería va antes de Able Body Construction. Pero mira esta. ¿Qué sucede aquí? Hay algunas palabras comunes que ignoramos al archivar como el, en, i, a, de, por y para. Hay más sobre archivar por orden alfabético, pero basta con que tengas las reglas básicas. Las reglas numéricas del archivo son fáciles. Los números pequeños van antes de los números grandes. Hay diferentes sistemas numéricos, pero la idea básica de cada uno es la misma. Eso es todo sobre los archivos por ahora. Cada compañía tiene ligeras variaciones en su forma de archivar y las aprenderás cuando llegues a trabajar. ¡Archívate!